...positiva del resultado y sobre todo que se está traduciendo, como decía José Antonio, en un cambio de tendencia. Es verdad que no se puede, como dicen los modernos, repentizar ahora mismo las elecciones y de pronto decir que esto va a ser así y hacer una extrapolación a lo bruto. Si entrar en ese argumento sería un gregario y creo que me equivocaría. Se han producido varias paradojas. El Partido Socialista en el peor momento de la crisis resistía electoralmente. Y en el momento de salida de la crisis y de desarrollo del proceso de vacunación sorprendentemente empieza a caer. Y eso es sintomático de varios factores. En primer lugar, de hartazgo, de agotamiento social y de que ha perdido los tiempos. Cuando un partido o un gobierno pierde el tiempo es muy difícil que lo recupere. El tiempo en política y la iniciativa es fundamental. Y este cambio de tendencia hay que aprovecharlo. Pero es verdad, con humildad, con determinación. No echar las campanas al vuelo porque efectivamente no es lo mismo el territorio común que Cataluña, que el País Vasco o que Navarra. Y en ese sentido tenemos que hacer un trabajo continuado para intentar seguir convenciendo a nuestra gente. Está claro que el cambio existe. Está claro que tenemos que trabajar. Está claro que Ayuso ha sido un componente fundacional de lo que es el cambio ahora mismo de tendencia en España. Pero insisto, a trabajar, a ser humildes, se han hecho las cosas bien, no nos tenemos que equivocar. Y lo que se ha hecho mal, rectificar lo que es el momento de hacerlo también. Ahora, ¿cómo lo ves? Pues... Lo ves.